Bueno, después de la derrota ante Estados Unidos del pasado viernes, la selección mexicana de fútbol ya trabaja de cara a su partido del martes ante Canadá. Desde Edmonton, Enrique Martínez nos tiene el reporte. La selección mexicana estará llegando este día a la ciudad de Edmonton, donde ya empezó a nevar en esta ciudad canadiense. Se tiene contemplado que la temperatura siga descendiendo, sobre todo para la hora del partido el próximo martes. Se tiene contemplado que haya nieve mientras el balón está rodando en este inmueble donde la selección de Canadá ya entrenó. Y los mismos jugadores canadienses advierten que la temperatura es bastante fría. Esperan que este tipo de clima les ayude también enfrentando a la selección mexicana. Y es que entienden que este partido frente al conjunto tricolor es primordial, sobre todo para dar ese pasito que les hace falta dar de cara a la clasificación a la Copa del Mundo. Así las cosas con la selección mexicana que estará llegando este lunes por la tarde. Luego van a reconocer este terreno de juego y posteriormente habrá conferencia de prensa con Gerardo El Tata Martino. Para la afición, reportó Enrique Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!